Quisiera tocar la canción de Emilio José, Cuando te digo que te amo. Cuando te digo que te amo Puedes estar segura de dos cosas Que puedes contar conmigo Y que estoy pensando en ti. Cuando te digo que te quiero Es que te estoy diciendo solo a ti Que te entrego lo que tengo Y te vivo Para ti Y cuando no te digo nada Debes de suponerme eso sí Que no hacen falta palabras Para vivirte así Porque quererte es navegar Confiado en tu lugar Amarte sin la boca grande Segurante a tus brazos Contar contigo después Te ha preparado todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo por ti Cuando te digo que te amo Cuando te digo que te amo Puedes estar segura de dos cosas Que puedes contar conmigo Y que estoy pensando en ti Y cuando no te digo nada Debes de suponerme eso sí Que no hacen falta palabras Para vivirte así Porque quererte es navegar Porque quererte es navegar Confiado en tu lugar Amarte es navegar Amarte es navegar Seguro en tus brazos Contar contigo después Y haberlo dado todo Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Porque quererte es navegar Confiado en tu lugar Amarte es navegar Seguro en tus brazos Contar contigo después Contar contigo después Y haberlo dado todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Porque quererte es navegar Que quererte es navegar